No te vienes para acá, no? Si, vienes para acá En 9F Por dios Que? Que? No te vienes para acá en 9F Uy! Uy! Que? Uy! 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 Si, no me la han venido en la obra No estamos haciendo nada Nadie, si dividimos a uno, no vamos a ser un caro Llamá a tu madre hijo, eh Acá en Tigre Lo no llevo la boca para arriba ¿Qué cosas se lleva, boludo? Recorrer hay que poner la camioneta allá atrás, es que viene para acá es No, no, no